En homenaje póstumo al legendario cantante y compositor vallenato Omar Gélez, se presentó el afiche oficial del 58º Festival de la Leyenda Vallenata. El acto emotivo contó con la presencia de Juan Gélez, hermano del homenajeado, y Maren García, su esposa. El afiche refleja la vida y obra de Omar Gélez, destacando su legado como cantautor, acordeonero y compositor. Bueno, muy conmovida, porque seguramente si Omar estuviese aquí, estuviera demasiado orgulloso de que se le homenajeara, y nada, emocionada. ¿Sus hijos, su familia, qué piensan de este hermoso homenaje? Bueno, mis hijos todavía no saben casi de eso, pero mi familia feliz y orgullosa porque se le está reconociendo algo por lo que él trabajó en realidad, por lo que él le apasionaba. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para este diseño? Bueno, realmente Juancho hizo este afiche con todo el amor, porque sé que él amaba a su hermano, y él dijo yo voy a plasmar lo que realmente era él como tal, y la verdad que sí lo hizo, porque lo hizo desde que tenía seis años, hasta que bueno, terminó cantando, que era lo que realmente él amaba. ¿Veremos de pronto en el festival, de pronto a sus hijos, usted se va a pronunciar en los eventos? Bueno, la verdad eso es sorpresa, sorpresa, esperen lo que se viene, porque se vienen demasiadas cosas que seguramente se van a emocionar, pues tengo muchas ideas, el festival tiene muchas ideas, y ojalá que sea muy lindo. Los invito al Festival de la Leyenda Vallenata, número 58, no se lo pierdan, va a ser homenaje al más grande, Omar Gélez, y que vengan e inviten a todas las que puedan, las personas que puedan, para que no se lo pierdan. El eje principal del afiche, que es la fotografía de él, cuando tenía seis años de edad, participando en el Festival de la Leyenda Vallenata, aquí está con el acordeón que me regaló mi papá, que después le quedó a él, porque yo no aprendí a tocar, ya después aquí lo tenemos cuando Rey Vallenato, Rey Vallenato, y aquí ya en su etapa final, que era donde él cantaba sus canciones, como cantautor, donde le estaba llevando sus canciones por todo el mundo a sus seguidores. ¿Qué sorpresas tendemos para el próximo festival, que se viene para el festival? Como tú lo dices, son muchas sorpresas, o sea, hay muchas actividades, porque la vida de Omar dejó muchas canciones y muchas cosas que él vivió, de los artistas que le han grabado sus canciones, como Silvestre Dangón, como Ana del Castillo, como Hélder Dayán, Diego Daza, toda esa gente va a ser parte de muchas sorpresas que se van a ver en este homenaje. ¿Qué representa este homenaje para la familia Gélez? Bueno, una satisfacción en medio del dolor grande que tenemos, es un orgullo para nosotros de que su memoria sea exaltada de esta manera por el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos diagonal 21, número 2840 Valle Dupar. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.